Ya. Entonces, a esa cámara, ¿no? Ah, ya, perfecto. Ya, me avisas cuando quieras. Y internamente le compartes en mi muro, en el muro de República Selva, en el muro de Diego Escobar, ¿no? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en otra emisión, en vivo y en directo a través del Facebook Live de El Yucaso FM y también. Le he transmitido a través de República Selva, se encuentra con nosotros el asambleísta por Pastaza, Raúl Tello. Hoy y en estos días el país ha vivido momentos intensos, sobre todo frente al pedido a la Asamblea Nacional de poder iniciar a entablar un juicio político al expresidente Rafael Correa, con cerca de 83 votos se ha negado, o bueno, o sea, se ha mencionado que es improcedente. ¿Qué nos puede comentar sobre este momento que está viviendo el país? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Bueno, yo creo que estamos en una situación importante del país, me parece que de transición. De transición de lo que fue una época de 10 años de correísmo, 10 años de abuso, 10 años de prepotencia, 10 años de represión, 10 años de corrupción como nunca antes en la historia del país. Y la transición significa también de que se den algunos hechos, como por ejemplo, de que en la Asamblea Nacional aún no se desnuden por completo quienes en la práctica han venido defendiendo al correísmo. Porque recordemos que desde que se inició el actual periodo legislativo, inicialmente actuaron juntos Alianza País, pero a la vuelta de la esquina supuestamente existió una separación. Pero esa separación en la práctica, en los temas más importantes del país, nunca se dio. Porque cuando se trataba de temas trascendentes, como por ejemplo, de propuestas que tenían que ver en contra de la corrupción, de desaparición de la SENAIN, de investigación del 30S, y así podemos enumerar una serie de propuestas, juntos, morenistas y correístas, no permitían. No permitían. Vamos avanzando y llegamos al momento en donde que José Serrano cae de la presidencia. Y ahí se produce un quiebre interesante. Un quiebre que permite a la Asamblea al fin de terminar una agenda legislativa. Una agenda legislativa para llevar adelante proyectos de ley y también para fiscalizar. Entonces, ¿por qué la Asamblea también empieza a fiscalizar? Un poco empujado por el mandato popular del 4 de febrero. Un mandato popular que determina, entre otras cosas, el cese del Consejo de Participación Ciudadana y la instalación de un nuevo Consejo de Participación Ciudadana con atribuciones para evaluar a las autoridades que fueron electas por el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, la Asamblea, empujada por eso, empieza también a fiscalizar. Entonces, le fiscaliza a Carlos Ochoa, le fiscaliza y llega a censurar y destituir a Carlos Bacamancheno, fiscal general de la nación, y da paso a algo que negaron en el mes de septiembre, al juicio político en contra de Yal y el Consejo de la Judicatura, que fue negado en el mes de septiembre por la mayoría de Alianza País en la Asamblea Nacional. Y ahora dieron paso. Pero cuando dan paso a esto, también se produce una división de los morenistas, los que defienden al Consejo de la Judicatura y los que sí están de acuerdo con que vayan a juicio. Y obviamente ahí se evidencia ya un rompimiento en el morenismo, un rompimiento que todavía no se hacía público, pero un rompimiento, porque empieza a haber cuestionamiento desde el lado del gobierno y especialmente desde el lado de la presidenta de la Asamblea, que sí está de acuerdo en que vayan a juicio el Consejo de la Judicatura, pero este grupo de morenistas que más son correístas no dan paso. ¿Y por qué no dan paso? Por algunas razones. Primera razón. Tienen familiares puestos de jueces, de fiscales, de notarios. Sí, entonces obviamente hay un conflicto de intereses. Si los del Consejo de la Judicatura me dieron poniendo a mis parientes de los puestos, ¿cómo voy a votar en contra de ellos? Uno. Dos, porque para Correa el manejo de la justicia sigue siendo importante y ha sido importante, ventajosamente ahora se le quitó ya de las manos por lo menos la parte de arriba, ahora hay que ir desgranando hacia abajo. Entonces, querían mantener aquello, el Consejo de la Judicatura, porque ¿quién le va a juzgar a Correa? Los jueces. Entonces, era importantísimo que no caiga el Consejo de la Judicatura. Entonces, niegan el juicio político. Y en otros casos, porque todavía su corazón les palpita a favor de Correa. Entonces, se produce un primer quiebre del morenismo en la Comisión de Fiscalización. Y ese quiebre del morenismo se produce también este jueves, perdón, este miércoles, en la sesión de la Asamblea, en donde quisimos evitar la sesión del día jueves para que no haya incidentes, porque ya sabíamos de que estaban convocando y que querían armar incidentes. Quisimos tratar el punto del jueves, el día miércoles. Y los morenistas, un grupo de morenistas, solamente de 10 votaron a favor de ellos y los demás en contra. Entonces, son llamados a la Presidencia de la República a ponerles en orden. Surge un comunicado desde la Presidencia diciendo que los asambleístas deben de ponerse en la línea del gobierno a defender la transparencia, etcétera, etcétera. Y se dividen los morenistas. En ese momento están divididos los morenistas. Y eso se refleja nuevamente el día de ayer, cuando, si estaban juntos, debíamos de obtener no menos de 105 votos. Y obtuvimos sólo 83 votos entre oposición y el morenismo. Entonces, en estos momentos, los que estaban correístas, tapiñados en el morenismo, ya dejaron de ser tales y están con el correísmo. Y están con el correísmo defendiendo sus intereses. Porque este grupo, ¿a quién responde? Está respondiendo a los intereses de Pepe Serrano. ¿Y Pepe Serrano qué está haciendo? Queriéndose cubrir de todo lo que se le viene encima. Entre eso, también el tema del secuestro a Fernando Valda. Ahora, dos preguntas puntuales. En el caso de ese nuevo movimiento político que se están reagrupando alrededor de la figura de Rafael Correa, ¿Rafael Correa podría terminar como terminó el vicepresidente Jorge Glass? Y en el caso de que se apruebe ese nuevo movimiento político, se declararía un preso político en el país. Y esto generaría conflicto social. Es lo que se teme, que en el caso de que el destino del expresidente Rafael Correa sea el mismo de Jorge Glass, empiece en el país casos de violencia social como los que se viven en otros países donde aplicaron el socialismo en el siglo XXI. Bueno, nosotros aspiramos de que aquello no ocurra. Porque tenemos que tomar en cuenta que las cosas empiezan a destaparse ¿A partir de qué? A partir del cambio de fiscal, pues. Si recordemos que el caso de Fernando Valda estuvo denunciado desde el 2013 y nada se hacía, estuvo ahí dormido. Se cambia de fiscal y destapa la olla. Y al destapar la olla surge todo esto, que además era un secreto a voces, pues las implicaciones directas de Correa, de Serrano y de todos en el secuestro a Valda, porque fue un secuestro. Ese es un delito de lesa humanidad. Sí, corremos del riesgo de que también la memoria histórica del pueblo pueda cambiarse abruptamente debido a la crisis que puede venirse en el país, crisis de carácter económica. Y pueden empezar a decir, sí, Correa estábamos mejor. Sí, de pronto puede suceder eso. Pero, obviamente, no podemos olvidar los delitos que se cometieron, pues. Y no podemos dejar en impunidad los delitos que se cometieron. Porque dejar en impunidad significa también dejarle a Correa como un héroe. Y yo estoy en la línea, no de venganza, bajo ningún punto de vista, ni de persecución, sino de que se haga justicia en este país. De que quienes son responsables de tan grandes atrocidades, de tan grandes abusos, de tanta prepotencia, tengan que pagar por eso, pues. Porque no puede ser que un gobierno que cogió y pisoteó la propia constitución creada por ellos, pisoteó las leyes, un gobierno que desde las sabatinas ordenaba quién tiene que irse a la cárcel, un gobierno que atropelló todos los derechos de las personas, no tenga que pagar, tienen que pagar. Al margen de que digan que son perseguidos políticos, porque recordemos, el día de ayer ya salieron a decir algunos asambleístas que han sido maltratados, que han sido reprimidos, cuando primero ellos salieron a buscar eso, para hacer protagonismo, para crear el caos. Nosotros sabíamos que eso se iba a producir el día de ayer y por eso quisimos hacer la sesión el día jueves, adelantar, para no darles posibilidad de ello. Quisieron incidentar, eso es lo que quieren, es eso. Y recordemos lo que han puesto inclusive en redes sociales, inclusive con amenazas de atentar en contra de asambleístas, de atentar en contra del Estado. Es decir, realmente ahí sí el gobierno debería de actuar con firmeza, con dureza, porque no puede permitirse. Ahora, las imágenes son bastante explícitas, se ve a los asambleístas, en el caso de, bueno, al militante de este nuevo movimiento político, Ricardo Patiño, Gábila Rivanera, se les ve rociados completamente por gas policial. O sea, sí fueron reprimidos. Pero ellos salieron a provocar. Si vemos todas las imágenes sin sacarlas de contexto en conjunto, vemos de que ellos quieren romper el cerco policial. Es más, rompen un primer cerco policial y quieren avanzar a la asamblea. ¿Qué querían ir a hacer en la asamblea con toda esa gente? Imagínense una turba ahí, y ahí los asambleístas. Nos linchaban, pues. Entonces, la policía no podía permitir aquello, pues. Y ellos fueron a provocar, fueron a generar aquello. Y creo que un policía lanzó gas lacrimógeno. Un policía, porque ni siquiera fue una represión brutal, como ellos estaban diciendo. Pero fueron víctimas de aquello por los actos que ellos mismos hicieron. Ahí le vemos a Gabriela Rivanera dándole cachetadas a un policía, pues. Entonces, o sea, discúlpenme. Ya no estamos en el gobierno, no sé que ellos hacían lo que les daba la gana. Y recordemos, pues, de que ahora hablan de la brutal represión. ¿Cómo les hacían a los estudiantes? ¿Cómo les hicieron a los estudiantes del Montufa, del Mejía, del Central Técnico? No únicamente que les apresaron, sino que les torturaron, les separaron de los establecimientos educativos. Ellos actuaron con toda la brutalidad. Recordemos las imágenes de Salvador Quispe, prefecto de Zamora Chinchipe, cuando le hicieron revolcar. O sea, ellos sí podían hacer lo que quieran, y ahora también quieren seguir haciendo lo que quieran, y no se puede permitir aquello. Yo soy un defensor de los derechos de todas las personas, de la opinión inclusive de ellos. Inclusive de ellos. Porque todos tenemos derecho a opinar. Pero ellos ahora han empezado a juzgar lo que ellos hicieron en el pasado. Mira, el día de ayer es, yo creo que, no únicamente indignante, sino más bien risible. Escucharle a Gabriela Rivadeneira en la Asamblea Nacional gritando democracia. Democracia cuando ella de presidente no les daba la palabra a los legisladores. Cuando ella de presidente permitió que se le inicie un juicio a Cleber Jiménez sin levantarle la inmunidad parlamentaria. No le levantaron la inmunidad parlamentaria y le plantearon un juicio y le sentenciaron y permitieron aquello en la Asamblea Nacional. Y ellos gritando democracia. Ahora, en esta sede justicia no se está violentando la constitución. El expresidente Rafael Correa permanentemente a través de Twitter, él menciona que el país está viviendo un gobierno y un Estado que permanentemente viola las leyes de Asamblea Nacional, Ejecutivo, etc. Mire, en realidad no existe ninguna violación. Yo, al menos, no he detectado absolutamente nada. Al respecto del Consejo de Participación Ciudadana, ¿quién le otorgó esa facultad al Consejo de Participación Ciudadana? El pueblo ecuatoriano en las urnas. Y sin fraude, además. Sin fraude. Porque en las elecciones en donde estuvo de por medio consultas populares de Rafael Correa si hubo fraude, como por ejemplo para meter la mano en la justicia. Todos hemos de recordar, o ahora yo les recuerdo, de que esa elección ganó muy ajustada. Pero ganó con tráfuga, pues. Porque les interesaba meter la mano en la justicia. Entonces, decir que han violentado la constitución. Mire, en estos momentos se está empezando a corregir muchos de los derechos que se afectaron de los ecuatorianos violentando la constitución. Y la propia Corte Constitucional ha empezado a dictaminar determinados fallos a favor de ciudadanos que han presentado demandas y que en su momento fueron impuestos por el presidente Correa. Como por ejemplo, solamente para ponerle un ejemplo, la ley de justicia laboral, que quitó inconstitucionalmente el 40% del aporte del Estado al IES. La Corte Constitucional determinó la inconstitucionalidad. La Corte Constitucional determinó la inconstitucionalidad del retiro de las utilidades de trabajadores en este país. Y estamos planteando inconstitucionalidades en lo que tiene que ver a la violación de derechos de los trabajadores en las enmiendas del 2015. Esas fueron violaciones flagrantes a la Constitución. Violación flagrante a la Constitución lo que ocurrió con Cleber Jiménez. Violación flagrante a la Constitución la aplicación del error inexcusable para sancionar a jueces. Violación flagrante a la Constitución las cartas de ley cismera amenazando a jueces. Entonces, todas esas son violaciones flagrantes a la Constitución. Ahora, ¿están diciendo que el Consejo de Participación Ciudadana se está rogando funciones? No, el Consejo de Participación Ciudadana es de origen en el mandato popular. Y ellos están cumpliendo el mandato popular. Y, claro, ¿cómo no les va a doler? Pues, o sea, yo le entiendo a Rafael Correa. Realmente debe estar durmiendo muy poco en el ático. Porque él dice que vive en un ático, que yo no creo aquello. Porque tiene para pasearse en toda Europa. Y supuestamente vive en un ático. Entonces, claro que le debe de doler después de tener el control de todo el Estado. Después de creerse el rey del país. Recordemos que porque algún ciudadano le hacía un gesto. Él mismo se bajaba y ordenaba que le cojan presos de rato. Sin sentencia, sin nada, sin orden de juez. Entonces, le cogían presos. Recordemos cómo se hacían los juicios en este país en contra de los luchadores populares. A las audiencias, ¿quiénes iban? Iban del Ministerio de Gobierno, iban del Ministerio de Justicia. Y ni siquiera tenían la decencia de retirarse los chalecos y las credenciales. Entraban con todo, pues, a los juzgados. Y se acercaban a los jueces. Y a los jueces les decían, ¿cómo tienen que fallar, pues? Entonces, eso es violación a la Constitución. Ahora, ¿tenemos en el país una justicia independiente o simplemente cada vez que hay un gobierno la justicia se pone al lado del que esté en el poder? Eso, por un lado. Por otro lado, también es importante señalar que en el caso de la provincia de Pastaza la justicia también falló en contra de siete ciudadanos que salieron a protestar el 13 de agosto del 2015 en las calles de la ciudad. La mayoría, ciudadanos humildes, la mayoría albañiles, que salieron, como muchos ciudadanos, como cientos de ciudadanos, a protestar. Mire, realmente son cosas que causan a más indignación, dolor en el alma de todo lo que ocurrió. Porque son ciudadanos que no únicamente se les juzgó, sino ciudadanos que se les dejó una quiebra porque tuvieron que gastar en abogados, en otros casos hasta perdieron el trabajo, se les destruyó su situación inclusive familiar. En realidad, ¿por qué? Por una manifestación, por una manifestación. Y ahí hay responsables, ahí hay responsables tanto en el ámbito nacional como en el ámbito provincial. Y mi presencia en la Asamblea y mis actuaciones en la Asamblea tienen que ver en esa línea. En la línea de ir a ser la voz de toda esta gente que fue avasallada, que fue atropellada, que tuvo que sufrir en carne propia lo que es el abuso del poder, el abuso de la autoridad. Y en eso no podemos quedarnos únicamente en señalar a los autores nacionales de esto, a los responsables. Tenemos que señalar a los autores aquí, a quienes permitieron aquello, a quienes se prestaron para aquello, a quienes fueron cómplices de aquello. Y por ello es que yo he dicho que estamos en una etapa de transición. Estamos un año de este gobierno y hasta el momento lo que hemos logrado es que a nivel de las cabezas se haya depurado. Ahora tenemos que ir a una depuración total, en todo el país, en todas las instituciones. Realmente tenemos que ir a descorreizar el país. Tenemos que sacar a estos jueces que fueron serviles. Tenemos que sacar a estos fiscales que fueron serviles. Tenemos que sacar a estos jueces y fiscales que lo único que estuvieron es para ponerse a las órdenes del poder y ponerse al servicio del poder y tener que desde ahí, desde esos espacios, juzgar a gente inocente porque les imponían desde arriba. Entonces tenemos que ir a aquello. Tenemos que ir a descorreizar. Y ese fue un compromiso que yo asumí. Y yo asumí con absoluta responsabilidad. Y sabiendo, inclusive, de que la situación en la asamblea iba a ser difícil. Y le cuento que ahora es más fácil. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta y con todo respeto, esperando que obviamente lo tome para bien. Bueno, usted es asambleísta por un movimiento político que en su momento, y que tiene mejor una figura que es Jaime Guevara, que fue autoridad, fue prefecto, y que fue aliado del gobierno de Rafael Correa, y que tuvo un asambleísta, Henry Cugy, que en algún momento dentro de la Asamblea Nacional votó a favor de Alianza País. ¿Ha cambiado radicalmente la posición de Unidos por Pastaza? Bueno, mire, yo no he cambiado mi posición personal. Y cuando yo tomé la decisión de ser candidato de Unidos por Pastaza, yo conversé con los dirigentes de Unidos por Pastaza, y les expuse que mi posición era en contra de Rafael Correa. Pero tenemos que tomar en cuenta de una cosa, pues. Tenemos que tomar en cuenta que en este país hubieron muchos ciudadanos que estuvieron equivocados al estar juntos a Rafael Correa en determinado momento. Y que les apoyaron. ¿Usted le apoyó en algún momento a Rafael Correa? Yo estuve a punto de apoyar. Estuve a punto porque... Pero sí votó por él. No, nunca voté por él. Nunca voté por él porque yo me di cuenta de una cuestión al principio. A ver, yo tuve dos oportunidades de estar en el gobierno de Rafael Correa. La primera, cuando recién estaba iniciando. Sí, a mí me pareció una propuesta interesante y todo. Él me invitó, me mandó a buscar aquí en El Puyo. Yo no estuve. Le contactaron a mi hermano Franklin. Y consiguieron mi teléfono. Yo estaba en Quito con mi señora. Y me llamó Rafael Correa. Me invitó a una reunión. Me fui a la reunión. Raúl, sabes que hemos recibido buenas referencias tuyas. Quisiéramos que seas parte del movimiento. Nuestro movimiento pretende esto. Estamos planteando esto. Estos son nuestros planteamientos. Correcto, a mí me pareció fabuloso. Me pareció muy bien. Les dije, de acuerdo, vamos a trabajar en esa línea. Yo me separé a los tres o cuatro meses. Porque yo empecé a cuestionar de que a mí no me parecía de que en el movimiento aparezcan nombres. Nombres de gente vinculada al social cristianismo. De gente vinculada a lo que ellos cuestionaban, la partidocracia. Y que en definitiva no garantizaban ningún cambio en este país. Y una madrugada que llegué un poquito pegado a los tragos, tomé la decisión de separarme. Cogí, entré a mi computador, a mi correo electrónico y les dije que hasta aquí no más, que yo no puedo caminar junto a gente así. Y me separé. Me separé. Porque posteriormente recibí la propuesta en el dos mil diez de ser gobernador. ¿Sí? Y yo les dije, dije que con todo gusto era gobernador. Pero que yo aspiraba de que existan una serie de cambios que les plantee. Nunca más me volvieron a llamar. Porque yo nunca, nunca estuve totalmente convencido. Ni siquiera de la constitución. Porque muchos ecuatorianos se convencieron de la constitución. Yo no voté por el sí en la constitución. ¿Y si sabe por qué no voté por el sí en la constitución? Porque sí, la constitución es hermosa. En casi todos los aspectos. En el aspecto de derechos que no se cumplen. Es una buena constitución. Pero la trampa estaba en las transitorias. Y en las transitorias que yo tengo entendido que lo pusieron entre gallos de medianoche. La trampa estaba ahí ¿para qué? Para desde las transitorias tomarse todo el poder como se tomaron. Y yo no voté por esa nueva constitución. Precisamente por eso. Porque sabía lo que se venía más adelante. Y nunca he votado por la 35. Y es por eso que cuando me contacta Unidos por Pastaza y me plantean. Yo les dije de entrada. Mi posición es anticorreísta. Mi discurso va a ser anticorreísta. Mis acciones en la asamblea va a ser anticorreísta. Anticorreísta. Si es que en esa línea vamos a actuar, correcto. Y mi campaña fue así. Yo no cambié de discurso. Mi campaña fue exactamente así. Y ahora en la asamblea tampoco he cambiado. Mi posición sigue siendo firme anticorreísta. Ahora, yendo un poco más atrás, ¿qué le hizo cambiar también su opinión sobre Jaime Guevara? En algún momento usted era un crítico mordaz, así como es ahora con el Ejecutivo. Asimismo con el expresidente Rafael Correa y el INSA País también era en su momento con Jaime Guevara. Mire, yo creo que todas las autoridades deben de asumir las críticas con responsabilidad. Todas las autoridades. La autoridad que quiere que no haya críticas es una autoridad que está equivocada, como estuvo equivocado Rafael Correa. Primero, por respetar la opinión de los demás. Y segundo, porque la crítica permite, la crítica permite rectificar. Y yo le he dicho esto, por ejemplo, a la propia vicepresidenta de la República. Cuando ella en algún momento se reunió con nosotros, nos hizo una invitación y dijo, oh chicas, pero ustedes tienen que actuar coherentes con nuestros ministros, a ver un ratito. Señora vicepresidenta, usted está equivocada. Mientras nosotros más fiscalicemos, mejor garantía hay de que ustedes hagan un buen gobierno. Si dicen que son transparentes, tienen que permitir que fiscalicemos. Porque si no hay fiscalización, si no hay control. Si la gente siente que nadie les controla, hacen lo que les da la gana. Tienen que sentir que hay control, tienen que sentir que hay fiscalización. Y así tienen que ser todas las autoridades. Y en el caso de Jaime Guevara, mire, yo he criticado. Y yo he conversado con él sobre esto. Sí, he conversado y conversamos largamente sobre esto. Y desde luego que yo he tenido una posición diferente con él al respecto del modelo de gestión. Y desde luego que él también ha asumido algunas cosas de esas. Y por eso es que en la nueva propuesta que él le está planteando, está haciendo una propuesta diferente. Porque él también sabe de que tuvo muchísimos aciertos, pero también tuvo equivocaciones, como todos tenemos. Y lo importante es que existe el espíritu de rectificación, de querer hacer las cosas diferentes. Y en ese marco es que estamos trabajando, no únicamente, trabajamos el proyecto político de la asamblea. Mire, ahí hay una primera rectificación. El discurso mío de la campaña. Yo no he variado mi discurso de la campaña, pues. Es exactamente el mismo. Sí, lo mismo que yo dije en la campaña, estoy haciendo en la Asamblea Nacional. Entonces, yo le he llevado... Y antes que usted sea asambleísta, ya criticaba también al Ejecutivo. Sí, todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. En cambio, en el caso de Jaime Guevara, cada vez que venía a la provincia de Pastaza, le esperaba siempre con sus militantes. Yo recuerdo muchas ocasiones esperándole a Rafael Correa. O sea, un aliado de él, ¿no? Sí, pero también hay que tomar en consideración una cuestión. Una cosa también es la gestión en la asamblea, que es una gestión política. Claro. Y otra cosa es una gestión en lo que tiene que ver autoridades seccionales. Mire, porque aquí hay una cuestión bien simple. Cuando usted es alcalde o prefecto y no tiene un acercamiento con el gobierno... No está aliado, no hay plata. Está fregado. Como está... Está complicado. Como esta administración. Sí, está complicado. Entonces, realmente ahí sí también hay que mirar. Yo fui alcalde. Yo mantuve una posición firme en contra del gobierno de Lucio Gutiérrez I y posteriormente de Gustavo Novoa. Sí, firme. Salíamos de manifestaciones y todo. Pero en determinado momento también me tocaba recibirle bien a Gustavo Novoa. Alguna vez que vino, fui a recibir enlace. Le di las mejores atenciones. Le di las mejores atenciones al vicepresidente Pedro Pinto cuando vino. Y ahí me dejó... me dio el visto bueno para que el Fondo de Solidaridad me apruebe un millón doscientos mil dólares para el alcantarizado de Puyo. Entonces, también uno en esa posición, en la posición de alcalde o prefecto, no puede tener todo el tiempo una posición beligerante. Tiene que mantener una posición firme en los principios, en el tema político, pero también tiene que tener posiciones de acercamiento. Ahora, lo que usted dice es que cuando uno llega a ser prefecto o alcalde, uno tiene que dejar a un lado los principios por el bienestar de la mayoría y para que fluyan los recursos. A ver, los principios no, bajo ningún punto de vista. Y yo por eso digo que yo, por ejemplo, seguía saliendo de las manifestaciones. Pero sí hay que dejar de lado determinadas posiciones. ¿Por qué? Porque una prefectura y una alcaldía está muy lejana del accionar político. En cambio, la acción en la Asamblea es una acción eminentemente política. ¿Usted critica entonces la posición de Antonio Cubes en el sentido de que hasta que se terminó el gobierno de Correa, mantuvo su posición de no tener acercamiento alguno con su gobierno ni alianza país? Mire, pero también ahí depende de capacidades. Claro, de capacidades. ¿Por qué? Ahora, pero si el Ejecutivo no respeta los recursos que necesita la provincia, es difícil, ¿no? A ver, lo que pasa es que ahí también hay una cuestión. Y le digo un poco del tema de las capacidades porque muchos hemos estado en esa situación. Y yo le pongo la situación también de Guadalupe Llori, por ejemplo. La posición de ella. Y es una prefecta exitosa que le ha ido muy bien, que ha hecho las cosas. Acaba de construir el nuevo edificio, ¿sí? Y que lo empezó en el gobierno anterior. Entonces, también se trata de un tema de capacidad. Y a veces el tener una posición política no significa también que tiene que pelearse con todos los del gobierno, pues. Yo tenía una posición bien beligerante con Lucio Gutiérrez, ¿sí? En la segunda etapa de la alcaldía. Pero tenía excelente relación con algunos funcionarios, ¿sí? Por ejemplo, con el gerente del Banco del Estado. O sea, buscar la estrategia para que los recursos no falten en la provincia. Yo era vocal. Yo no tenía una buena relación con el gobierno. Pero yo fui vocal. Busqué la estrategia política, ¿sí? Para ser vocal del directorio del Ecorrae, ser vocal del directorio del Fondo de Solidaridad. Y desde ahí conseguí recursos. Mire, el puente sobre el río Pindo Grande, cuando se cayó, lo construí con cero costo para el municipio de Pastaza. Porque todo saqué del Ecorrae, todito, todo el financiamiento, 100% del Ecorrae, 180 mil dólares. El alcantarillado de Puyo que hice con un millón doscientos mil dólares que me dio el Fondo de Solidaridad. Porque era vocal del Fondo de Solidaridad. Entonces, un poco depende de las capacidades. Fondos no reembolsables. Y conseguí, conseguí seiscientos mil dólares para los pantanos secos artificiales, para descontaminar las aguas del río Puyo, como una primera etapa. Y que no lo pude hacer y que estoy glosado. Esa es la bendita glosa que sí, Raúl Tello, glosado. No es que me lleve un centavo, pues. Sí, sino que conseguí recursos no reembolsables. Recursos que el municipio no tenía que pagar un solo centavo. Ahora se ha conseguido casi todo reembolsable. Un solo centavo no teníamos que pagar. Y por politiquería me hicieron perder esos recursos. Y el río sigue sucio. Y ahora dicen que ya lo van a limpiar, pero ¿a qué costo, pues? ¿A qué costo? Con fondos reembolsables. Claro, fondos reembolsables. Y yo conseguí unos reembolsables. Y hace dieciocho, hace quince años, íbamos a descontaminar el río Puyo para hacer el malecón del río Puyo que tuve como proyecto. Y eso perdió la ciudad por egoísmo, por egoísmo político, por intereses de carácter particular, de carácter personal. Y los conseguí, ¿cómo? Igual con esfuerzos, recursos no reembolsables. Entonces, realmente ahí sí hay que diferenciar la una acción con la otra acción. Yo, por ejemplo, ahorita, yo no tengo por qué andar de ministerio en ministerio consiguiendo recursos. ¿Por qué no es mi papel? Pues, mi papel es político. Pero Jaime Guevara sí va a tocar. Desde luego que sí. Y desde luego que sí. Bueno, si gana, por supuesto. No, y es más, uno habrá que respaldarle en esa gestión. Habrá que respaldarle a él, habrá que respaldarle a cualquier alcalde, a cualquier prefecto que tenga ese acercamiento. ¿Por qué? Porque ya se trata del desarrollo de la ciudad y se trata del desarrollo de la provincia. ¿Va a poder ser candidato Jaime Guevara en las próximas elecciones? Mire, aquí la cuestión es absolutamente sencilla. Sí, lo que pasa es que aquí hay abogados que yo creo que a esa clase de constitución faltaron. Sí, que es tan sencillo como esto. Entonces, aquí tenemos un estado de derechos, un estado constitucional de derechos. Los derechos están por encima de todo, ¿sí? Por encima de todo. Cuando algún derecho está de por medio ninguna norma puede contradecirle. Entonces, una norma inferior no puede contradecir a los derechos constitucionales. Y aquí les voy a dar una pequeñita clase a los constitucionalistas que tenemos aquí y que andan interpretando la constitución. ¿Qué es lo que dice la constitución en los derechos de participación? Derechos de participación. Que nosotros podemos participar en elecciones, pues. Y ahí en la misma constitución determina cuáles son los impedimentos. Y los impedimentos tienen que ver con cohecho, con peculado, con enriquecimiento ilícito, que hayan sido sentenciados, con sentencia ejecutoriada. Y algunas otras causales que no vienen al caso a nombrar. Entonces, ahí está cuando se le quita el derecho de participación. Y una norma secundaria no puede quitarle un derecho de participación. Y peor todavía una norma que nada tiene que ver con el tema electoral, como es el tema de la Ley Orgánica de Servicio Público. No puede contradecir a la constitución. Es decir, ustedes van a plantear una demanda constitucional. No, no hace falta. No, no hace falta. ¿Por qué? En derecho público solo se hace lo que está en la ley. Lo que la ley permite se puede hacer en derecho público. ¿Se van a presentar? Se presenta. ¿Y si son negados? No, es que nadie puede negar. Alguien puede impugnar. Le pregunto, ¿cómo van a impugnar? ¿Con qué norma van a impugnar? Si ahí están en la Ley Orgánica Electoral, el Código de la Democracia, y en la Constitución, los impedimentos. Tienen que ir con uno de esos impedimentos para decir, aquí está, el señor no puede. Si no presentan algo de eso, no pueden, pues. Y luego, yo le doy jurisprudencia. La prefecta de Esmeraldas, del MPD, destituida el 2013, destituida el 2013. Se presenta a elecciones del 2014, gana y está en funciones. Otra jurisprudencia, César Humajinga, destituida por el mismo tema, de Pachacuti, en Cotopaxi. Es destituido y el siguiente año se presenta a elecciones para asambleísta. Ganó las elecciones y fue asambleísta hasta el 2017. Y otro más reciente, el presidente de la Asamblea, José Serrano, fue destituido de presidente de la Asamblea Nacional y sigue ejerciendo como asambleísta. Entonces, ya con eso yo creo que no hace falta discutir más. Muy bien, para finalizar la entrevista con el asambleísta de Pazaza, Raúl Tello, es importante consultar y preguntar, tomando en cuenta que usted ha sido exalcalde de la ciudad de Puyo. Hace pocos días una movilización ciudadana, un conglomerado de cerca de dos mil comerciantes y vecinos del barrio Mariscal y el barrio 12 de Mayo, han tomado la decisión de una movilización permanente frente a las amenazas de violencia, de prostitución, de microtráfico de drogas, que se han tomado en las calles Ceslao Marín, 9 de Octubre y Atahualpa. ¿Qué solución a corto, mediano, largo plazo, como exalcalde, para poder de alguna u otra manera mejorar la imagen venida menos del centro de la ciudad? Mire, aquí hay dos alternativas de solución. Una inmediata y con la que no estoy de acuerdo, que es aplicar el tema represivo. No hay que ir a atacar las causas, no hay que ir a atacar los defectos, hay que ir a atacar las causas. Tenemos que mirar que aquí en la provincia de Pastaza está ocurriendo algo muy grave, muy grave, y que lamentablemente las autoridades actuales no han hecho un diagnóstico real de lo que ocurre en la provincia de Pastaza. Mire, yo como legislador me acerqué a la PJ a preguntar estadísticas al respecto de quiénes, a ver, en qué edad están los que más delitos cometen, y es precisamente en adolescentes. Menores de edad. Sí, no soy, y bajo ningún punto de vista puede aparecer esto como un tema discriminatorio, pero también pregunté un poco el tema étnico. La mayoría son de las nacionalidades. ¿Qué está ocurriendo en esta provincia? En esta provincia está ocurriendo algo grave. La pobreza más grande está en las comunidades, y esto no se ha entendido, no se ha entendido. Y por eso yo hice una propuesta diferente en el 2014 para la prefectura, porque en la provincia está ocurriendo esto que es absolutamente grave. ¿Qué hace la juventud en las comunidades? No tiene futuro. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera pueden dedicarse a la caza y a la pesca, porque eso ya en estos momentos es incipiente. Ya no tienen qué comer en las comunidades. Y esa gente sale a puyo, pero sale a puyo sin un centavo, pues. Entonces, ¿cómo se regresa a las comunidades? Entonces, a veces tiene que delinquir. Y se regresa a la comunidad y no tiene nada que hacer, y tiene que regresar al puyo y se convierte en un círculo vicioso. Sí, y eso es grave, y eso nos debe de conmover a la conciencia. Yo por eso rechacé cuando alguien salió a poner carteles, ladrón cogido, ladrón quemado. No, porque, mire, eso es irse por las ramas. A mí me han robado algunas veces, le cuento. Sí, claro que indigna. Pero miremos las causas, miremos las causas, y las causas son estas. Entonces, este es un llamado de atención. ¿Para qué? Para que las autoridades regresemos los ojos allá, a plantear modelos de desarrollo en el sector rural. ¿Qué hacemos con las comunidades? En donde sus propios dirigentes, sus propios dirigentes les han traicionado, les han abandonado, porque han buscado cómo acomodarse en ellos, por aquí, por acá, pero no les han dado solución a los problemas que tienen las comunidades. Y entonces, la solución tiene que venir desde las autoridades locales. Tenemos que mirar esto. Tenemos que mirar este problema. Entonces, no es cuestión de poner un policía en cada esquina. Sí, es cuestión de mirar las causas de esto. Y las causas del tema del microtráfico. Mire, fácil, presa fácil, pues. Los jóvenes, adolescentes indígenas que salen a la ciudad, presa fácil para los microtraficantes, pues, para que les den, oye, gánate esto y vende esto, pues. Presa fácil. Y no estamos haciendo conciencia de esto. Esto nos debería de conmover a todos los ciudadanos. Inclusive para ver cómo votamos en las próximas elecciones. ¿Eso podría justificar las invasiones también? Desde luego que sí. Desde luego que sí. Entonces, tenemos que ir mirando esto. Yo no estoy de acuerdo con nada de eso. Pero algo tenemos que hacer. Y ese algo no tiene que venir únicamente desde el lado represivo. Tiene que venir desde el lado preventivo. ¿Qué hacemos para evitar aquello? ¿Qué hacemos para darles alternativa a esos jóvenes? ¿Cuántos jóvenes de las nacionalidades van a la universidad? ¿Cuántos jóvenes vienen y encuentran trabajo en las instituciones públicas? Claro, en la Universidad Estatal Amazónica apenas el 10% de los estudiantes son de la provincia de Pasas. Además, entonces, miremos eso y miremos, yo creo que no únicamente con la mirada de ser víctimas, sino miremos las cosas. Yo creo que deberíamos de mirar las cosas cerrando los ojos. Deberíamos de mirar las cosas con el corazón. Verles a esas personas como seres humanos y los políticos, sí, platicamos cosas. Y ahora que tenemos una ley amazónica que se habla de mayores recursos, esos recursos todos deberían de ir a las comunidades. Le agradecemos al asambleísta Raúl Tello. Hay tantos temas que tratar. Esperemos y esperamos que no sea la última vez y que podamos seguir debatiendo de los temas nacionales y locales. Muchas gracias. Con todo gusto, Diego. Siempre es un gusto conversar con usted. Muchas gracias.